Bien amigos, y tenemos información de último minuto, fue secuestrada la sobrina del ex congresista Nancy Obregón en Villa El Salvador. Para ello nos vamos a enlazar con nuestra compañera Mónica Ugarte, que nos tiene toda la información. Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Efectivamente, la sobrina de la ex congresista Nancy Obregón, de 14 años, fue secuestrada al paso esta mañana cuando se dirigía a su colegio. Según contó la menor, tres sujetos la interceptaron a la altura de la avenida Gilberto Ramos en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, y la subieron a la fuerza a un vehículo. A ella, según nos dijo, tres sujetos le cubrieron el rostro con una capucha de color negro. Ella no logró ver el rostro, pero sí pudo percatarse de que el vehículo era, al parecer, una camioneta 4x4 color en negro. La menor asegura que luego fue llevada a un descampado cerca del lugar, ella lo presume, por la trayectoria, no demoró muchos minutos, y donde en este descampado la golpearon. Dice que le tiraron puñetes en el estómago, en la cabeza, le jalaron el pelo, y en todo momento nombraron a la ex congresista, quien está presa, como sabemos, acusada de narcoterrorismo. Le decían de que todos los obregón iban a morir, iban a ser atacados hasta acabar con toda la familia. Según nos cuenta la menor, esto le decían estas tres personas. Tras mantenerla en su poder por aproximadamente una hora, estos sujetos la dejaron en una vivienda abandonada, muy cerca de la comisaría de Pamplona 2, esto en la rinconada, en el mencionado distrito. Ella no fue arrojada, amarrada, sino que fue echada nada más en este descampado, y luego de pasado el susto, ella caminó hacia un teléfono público que se encontraba muy cerca, y se pudo comunicar con su madre, su mamá, obviamente, la señora Nancy Salas, se ha mostrado muy asustada, pues teme que algo peor pueda pasar, no con su hija, quien ya afortunadamente está a su lado, sino también con algún otro familiar, pues si bien es cierto, hasta el momento no han sido amenazados, amenazados directamente, si reciben llamadas telefónicas que se realizarían al parecer desde un penal, pero nadie les habla, es lo que nos comenta la señora. Esta menor, Cintia, es hija de Luis Álvaro Obregón Peralta, hermano de la exdirigente cocalera Nancy Obregón, y actualmente él también purga condena en el penal de Ancón, acusado también de narcoterrorismo. Ambos, este señor y su hermana, la congresista, fueron detenidos, como recordamos, el 14 de julio, acusados de narcoterrorismo. La denuncia ya ha sido puesta en la comisaría de Pamplona 2, quien está investigando el caso, Cintia. Sí, Mónica, tenía una consulta, la menor, aparte de secuestrársela por una hora, ¿le han robado algunos objetos personales? No, 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 solamente fue asustarla, golpearla y, bueno, amenazarla, ¿no? Como te comentaba, en todo momento dice que le nombraban a su tía, incluso en un momento la habrían confundido con hija de Nancy Obregón, porque le dijeron que ella era la hija, pero ella les dijo que no, que era la sobrina, pero igual le dijeron que toda la familia tenía que pagar por ser narcoterrorista, según lo que comenta la niña. Y lo que cree la familia es que sería en represalia por ser sobrina de Nancy Obregón. Sí, efectivamente, lo que nos dice la señora Nessie Salas es que todo sería político, dice ella, ya que de alguna u otra manera, como asegura ella, no le han encontrado ninguna responsabilidad a Nancy Obregón, ahora quieren, digamos, volcar todo esto hacia la familia, ¿no? Y si creen que hay un trasfondo político, ¿la familia quizás te ha comentado que sospecha de alguien? No, lo único, cuando le preguntamos si es que sospechaba de alguien, dijo directamente no, pero sí sospechan que tiene un trasfondo político. Ok, Mónica, muchísimas gracias por tu completa información.